Andalucía se encuentra entre los destinos más demandados en el Puente del Pilar. Con el Puente del Pilar a la vuelta de la esquina ya se sabe a dónde viajarán los turistas que han optado por los hoteles con encanto de nuestro país para sus escapadas. Según el portal especializado www.selectahoteles.com, el destino estrella de estos tres días serán Castilla y León con un 15,59% de la reserva, no muy lejos se posiciona Andalucía en un segundo lugar con un 13,67% y cerrando el top 3 Castilla-La Mancha con un 9,96%.